Hace poco menos de dos meses, el Consejo Popular de Cuatro Caminos, en el municipio de Cotorro, celebraba el inicio de la ejecución de un nuevo parque fotovoltaico. La obra prometía contribuir con 21.8 megawatts al sistema electroenergético nacional y significaba una fuente sustancial de ahorro de combustible para el país en concepto de generación de energía. Sin embargo, lo que comenzó como una luz de esperanza ha terminado en una tragedia devastadora. Aquel jueves temprano en la mañana, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, visitó el sitio para supervisar los avances del proyecto. Según los inversores, el parque tendría una generación anual de más de 37 gigawatts, lo que representaba un ahorro de unas 8.000 toneladas de diésel. 90 trabajadores, pertenecientes al contingente Blas Roca y la empresa de fuentes renovables de energía de La Habana, trabajaban arduamente en la fase de hincado y replanteo de los pilarotes que sostendrían la estructura de los paneles solares. Lamentablemente, lo que no se anticipó fue la serie de catastróficas fallas estructurales y errores humanos que vendrían después. A principios de esta semana, un colapso inesperado de los pilarotes causó una reacción en cadena que destruyó gran parte del parque en construcción. Las consecuencias fueron devastadoras. Daños masivos a la infraestructura, pérdida total de los paneles solares instalados, y lo más trágico, la vida de varios trabajadores que quedaron atrapados en el derrumbe. No lejos del parque fotovoltaico, en la baquería Pradera Verde, un programa de desarrollo bufalino que había comenzado con éxito hace un año y dos meses también sufrió un golpe devastador. Un incendio, que se sospecha fue causado por un cortocircuito debido a las fluctuaciones eléctricas generadas por el colapso del parque, arrasó con las instalaciones. De las 39 cabezas de ganado, solo unas pocas lograron ser rescatadas, y las pérdidas económicas y emocionales son incalculables. La localidad Nueva Creación, en el Consejo Popular San Pedro Centro Cotorro, que había estado experimentando una transformación positiva con la recuperación de áreas deportivas, un parque infantil y el consultorio del médico y la enfermera de la familia, ahora enfrenta una situación de emergencia. La comunidad, de unos 2.000 habitantes, está en estado de shock mientras trata de asimilar la magnitud de la tragedia. En un doloroso encuentro con los trabajadores y pobladores afectados, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó su consternación y enfatizó la importancia de aprender de esta catástrofe para evitar futuras tragedias. Para salir de la actual situación tiene que ser trabajando, produciendo, creando riquezas, para que podamos contribuir a la justicia social entre todos, reflexionó Díaz-Canel, aunque sus palabras resonaron en un ambiente de tristeza y desolación. La prometedora visión de un parque fotovoltaico y una vaquería bufalina en cuatro caminos se ha convertido en un recordatorio doloroso de la fragilidad de los grandes proyectos frente a las adversidades imprevistas. La comunidad de Cotorro enfrenta ahora el desafío monumental de reconstruir y recuperar la esperanza en medio de la tragedia.